Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro vigésimo quinto aniversario. La historia no ha sido contada, este es el principio de la misma, solo tú serás el protagonista de ella, ya que tus sentidos no creerán lo que verán y sentirán, lo verás solo una vez. Solo una vez. Prepárense para presenciar el espectáculo más cotizado a nivel nacional, con mayor desplique técnico que cualquier compañía de la competencia. El show musical que ha hecho estremecer las mejores plantas televisivas. Ciérralo, soy bien, y solamente pido un deseo, para que estés a mi lado, me bésseme, acaríceme de tu calor. Me voy pa' la playa, no me importa nada, yo vivo en la playa, mientras tú trabajas. Si te vas, que te vaya bien, 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 que no te quiero ver más, más, más. Si te vas, que te vaya bien, 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 que no te quiero ver más, 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 que no te quiero ver más, más, más. En el milenio pasado, fuimos los auténticos y originales del display en Venezuela, siendo invitados por todas las minutecas del país. Innovamos, creando un nuevo estilo de mezclas denominado Scratch. Siendo los primeros en realizar un espectáculo para multitudes. Bailarines y performa, vistos en todo nuestro territorio, hemos sido el display de mayor proyección. Destacando en grandes producciones hechas a nivel nacional y participando en las series que marcaron pauta en la historia de la televisión venezolana, logrando ser la preferida en los mejores colegios y universidades de Caracas y el resto de todo el país. Ratificando nuestra supremacía una vez más, al alcanzar invicto por tres años consecutivos, el premio más anhelado por la competencia. Al resultar ganadora de la Copa Tropa de Vacaciones. Tropa de Vacaciones. Tropa de Vacaciones. Todo el mundo grite. All right. Demostrando superioridad en las guerras de minitecas realizadas en el poliedro de Caracas. Y en este milenio, ganadora de las guerras realizadas en los espacios abiertos del Oasis Center. 2005-2006. Saliendo victoriosa de ambos eventos. Resultando ser un gran talento para productores nacionales e internacionales. Al observar el potencial lumínico, técnico, humano y musical. Nos otorgaron la participación en sus programas. Todo este éxito viene acompañado de figuras nacionales e internacionales. Con las cuales hemos compartido tarima. Aquí, en este mismo lugar, estuvimos con el fenómeno Arcángel. La maravilla del mundo. ¡No te comien, papi! Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti. Me enamoré de una mujer preciosa. Quisiera hacerla feliz. Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil. Quiero decirte que tú eres mi nena y que nuestro amor no te da fin. Porque BAUI crea emociones. A ti te iba a caer el hacha. Porque tú eres una sexy muchacha. Somos acreedores de reconocimientos exclusivos de grandes personalidades en el medio artístico venezolano como El Mara de Oro, Águila Dorada, Tamanaco de Oro y Failan de Oro como mejor display, iluminación y espectáculo del año. Resaltando entre muchas que fueron dominadas. Pero esto no termina aquí. Al proyectarnos en importantes canales nacionales, tales como Venedición. En el programa juvenil de los sábados, ahora venimos con todo. Hola, soy Sabrina Salvador. Y quiero saber dónde están las chicas que mandan en esta fiesta. Ajá, ¿y dónde están los chicos más guapos? Señores, prepárense para disfrutar de esta rumba. 100% pura rumba y pura música. Y ahora venimos con todo. Y ahora venimos con todo. Ahora venimos con todo. Y la tele, con su programa de rumbas en sus dos versiones, playa y de gaitas, anotamos un gran golazo. Porque, definitivamente, seguiremos siendo el display que no tiene competencia. Razón que nos sitúa como la número uno de este gran país. Estamos las gracias por preferirnos. Así que sean todos bienvenidos a nuestro vigésimo quinto aniversario. Son 25 años de música y espectáculo. Frente a ustedes, Maui Display. La número uno de Venezuela.